¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Noche adentro irá Pensirá de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alba Viviré Viviré A un costado del olvido Mis sueños nacerán Reventando en luz Florecido Cuando llegue el alba Viviré 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 Encontrarte fue Intuición de Dios Intuición de Dios Todo nace en ti Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alba Cuando llegue el alba Viviré 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 Tus palabras son Se van a cantar Se van a cantar Se van a cantar Al oír tu voz Aprendí a cantar Aprendí a cantar Aprendí a cantar Cuando llegue el alba Viviré 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 Reventando en luz Reventando en luz Reventando en luz Clorecido Cuando llegue el alba Viviré Viviré Cuando llegue el alba Viviré Viviré ¡Bravo!